Al menos ocho personas mueren en el naufragio de una barca frente a las costas de Libia. La organización francesa SOS Mediterráneo ha podido rescatar con vida a 108 migrantes que aseguran que una veintena de compañeros permanecen desaparecidos. Otras 300 personas podrían haber muerto frente a las costas egipcias, en otro naufragio del que por el momento se desconocen los detalles. Necesitamos reflexionar especialmente hoy frente a otra tragedia en el Mediterráneo en la que al parecer varios centenares de personas han muerto en el día en el que se cumple el primer aniversario del naufragio en el que 800 personas perdieron la vida, reaccionaba el presidente italiano. Hace ahora un año cerca de 800 personas desaparecieron en aguas del canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar la costa italiana en la peor tragedia de este tipo ocurrida en el Mediterráneo en las últimas dos décadas. Desde entonces cada día aumenta el número de personas que pierden la vida intentando llegar a suelo europeo, huyendo de la guerra o la miseria.